¿Para qué firmará por ella? Discurso de confianza ciega, pero rematado con una frase contundente. Yo no soy tonta, ha dicho Rosalía Iglesias ante el tribunal. Es Rosalía Iglesias camino de su declaración, hoy menos Rosalía Iglesias que nunca. Casi inaudible, muy apagada, ni rastro de la autoridad de Vaqueira. ¿Pero ustedes saben que no pueden estar aquí? Aparece cuentas que Mariana... Ni de la energía del episodio del paraguas. Si se acercan un segundo más a mí... Muy al contrario, todo su interés centrado en ningunearse a sí misma. Nadie puede decir que yo haya realizado absolutamente ninguna gestión de ningún tipo. Yo sé que mi marido tenía un asesor fiscal al que yo no conocí nunca. Visto lo visto, ha habido preguntas casi ociosas. ¿Sabía usted la existencia de una supuesta contabilidad? ¿Está contable en el Partido Popular? No. En casa de los Bárcenas, él era el de los números, el de las cuentas, el de las firmas. No soy tonta, pero vamos, y a mí mi marido me dice. Y desde luego no pongo jamás en cuestión ni lo he puesto ni lo pongo ahora mismo, que son unos documentos para firmar y que requiere mi firma. ¿Y sabe por qué en las declaraciones su marido firmaba por usted? Hombre, porque me imagino que esto consideraba que era lo mismo, que lo firmase yo o que no. Ella, por no saber, dice que no sabía que visitaba un banco ni estando dentro. ¿Cómo es posible que usted no supiera que su marido tenía cuentas bancarias en Suiza? ¿Se ha ido a poner al banco en algunas ocasiones? Tú entras en un banco en España y está claro que todo el mundo sabe que está entrando en un banco. Los bancos en Suiza, pues yo entraba en un edificio, mi marido me decía que tenía una reunión. Entrábamos en un edificio por el garaje, subíamos, eran despachos. Y todo así. De nuevo el argumento de la ignorancia y la confianza. Conmigo nunca ha hablado de temas de trabajo y yo no sé si es difícil de entender, pero afortunadamente tenemos una vida personal llena. Me voy a ver, es que me parece ridículo que vuelva a firmar la confianza absoluta que tengo mi marido. La mujer de Bárcenas, enfrentada a 24 años de cárcel, objetivo, desaparece.